A través de una conferencia de prensa se hizo extensa la invitación a toda la comunidad a participar de la mesa técnica de la planificación a la acción, un encuentro destinado a abordar las obras para optimizar la interconectividad de las rutas número 9 y 34, los puentes sobre el río dulce y la autovía santiago del estero termas de río hondo la autovía de santiago y la localidad termas es una obra largamente esperada por nosotros por los santiagueños esta obra se desarrolla por convenio con la provincia de santiago del estero y se ejecuta sobre 63 kilómetros donde lo que buscamos es reducir un poco la siniestralidad acortar los tiempos de viaje y reducir los costos de transporte expresar de mostrar una obra emblemática como es la construcción del puente sobre el río dulce a la altura de la avenida solís obra que va a ser un poco un nexo más en todo el conurbano santiago lavanda y además va a ser un lugar donde aumente la conectividad de las rutas 9 y 34 primera instancia felicitar a la universidad por esta iniciativa que permite conocer una muy importante obra para nuestra provincia y para la región de manera tal que todos podamos participar dentro de lo que es en el marco de los 50 años que está cumpliendo nuestra universidad nacional y de los 100 años que cumple nuestro consejo es por ello ante la importancia de esta obra invitamos a nuestros matriculados principalmente a toda la comunidad a participar de las mesas técnicas cada uno de nosotros somos egresados de esta universidad o profesores de nuestra universidad eso si lo tomamos de la relación con las obras sobre las que vamos a hablar en esta jornada el próximo 3 nos indica el avance que tiene la ingeniería en nuestro santeo del estero y es lo que nos llena básicamente de orgullo a todos quienes estamos involucrados de distinta forma en las obras que se hacen en santeo del estero nos satisface poder anunciar y poder invitar en este día para esta mesa técnica y que tiene que ver como lo ha dicho aquí nuestro decano con egresados de nuestra universidad en estos 50 años y tal vez eso nos complace mucho que hoy tengamos justamente la participación de dos egresados de la carrera de ingeniería vial que puedan exponer sobre estas obras tan importantes para la provincia las inscripciones para esta actividad están disponibles en la página de la facultad fce.unce.edu.ar ahí buscan la mesa técnica y están las inscripciones también están en los resultados de diferentes estudiantes están en facebook están en instagram de nuestra facultad y también de la universidad o sea después vía mail van a recibir sus certificados y también los docentes que se inscriban y participen van a recibir la resolución de esta actividad la secretaría de posgrado ciencia y técnica de la escuela para la innovación educativa convocó a educadoras y educadores de los diferentes niveles para participar de la conferencia titulada el abc de la inteligencia artificial para docentes una actividad llevada adelante conjuntamente por la doctora susana herrera y el doctor maximiliano budán hoy hemos planteado lo que es la inteligencia artificial y sobre todo la inteligencia artificial en la educación hemos visto en esencia que es inteligencia artificial cuál es el concepto principal cómo ha revolucionado la sociedad y cómo esto se puede aplicar a la educación para potenciar la acción del personal docente sobre los alumnos si hemos tenido una convocatoria bastante interesante el público ha estado muy activo nos han hecho preguntas bastante importantes interesantes y la recepción creo que ha sido bastante óptima lo que he hecho desde mi perspectiva y desde mi experiencia es proponer a los docentes que conozcan la herramienta sobre todo el chat gpt este para qué la pueden usar en sus aulas cuáles son las prácticas de aprendizaje en las cuales puede incluirla cuáles son los riesgos que corren cuando conviene y no conviene utilizarla y también contextualizar en sí estas herramientas de inteligencia artificial se pueden utilizar en nuestra provincia dado que se necesita poseer recursos tecnológicos importantes así que esperamos que los adolescentes hayan aprendido y hayan ido con un abanico de alternativas para poder implementar este sin ningún problema o problemática dentro de su sauna